Música Mantente de pie sin móvil con los pies paralelos, mira hacia adelante, inspira, expira, tranquilamente. Después, muy suavemente, relaja la cabeza sobre el lado izquierdo, sobre el lado derecho. Inspira, expira, permanece atento a tu respiración. Vuelve al centro para poder girar la cabeza hacia la izquierda, después hacia la derecha. Inspira, expira. Deja que tu respiración se instale en el movimiento muy fluido, muy suave. Visualiza todos los músculos del cuello, de la nuca, y siente progresivamente como todos esos músculos se relajan. Después, vuelve muy suavemente al centro. Inspira, coloca la cabeza erguida hacia el cielo. Expira, relaja la cabeza hacia el suelo. Siente como toda la parte superior del cuerpo se relaja. La cabeza se inmoviliza y, progresivamente, vas activando los hombros. Hombro derecho, después hombro izquierdo, en un movimiento circular muy fluido. Haciendo este movimiento, fíjate en que se necesita todo el cuerpo, tanto la parte superior como la inferior. Después, invierte el sentido del movimiento. A continuación, muy suavemente, sube la mano derecha hacia la izquierda. Después, la mano izquierda hacia la derecha. Inspirando, sube la mano a la altura de la cara. Expirando, deja el brazo relajado a lo largo del cuerpo. Ve a tu ritmo. Sigue el ritmo de tu respiración sin forzar en ningún momento. Vuelve a la posición de partida. Coloca las manos a nivel de las caderas y activa las articulaciones de la parte inferior del cuerpo, es decir, las caderas, las piernas, los pies. Después, invierte el sentido del movimiento. Aquí también ve a tu ritmo sin forzar. Vuelve al centro. Deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Flexiona. Tiende los brazos hacia delante. Después, vuelve a colocar los brazos a lo largo del cuerpo. Despega los talones. Flexiona. Expira. Incorpórate. Inspira. Despega los talones. Inspira. Al hacer este movimiento lentamente, fíjate en que se necesita todo tu cuerpo, tanto la parte superior como la inferior. Todos los segmentos musculares y articulares se ponen así en movimiento. Con las manos unidas, ahora activas, las articulaciones a la altura de las muñecas. De pies sin móvil, vamos a poder encadenar los 18 ejercicios del Tai Chi Chi Gong. Para ello, en un primer momento, sube los brazos a la altura de los hombros. Después, flexionando, deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Inspira. Sube las manos. Expira. Deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Ve a tu ritmo. Alterna inspiración y expiración. Mantén toda tu atención en las manos, en los puntos La Ong. Fíjate cómo se necesita todo el cuerpo. Inspira. Expira. Expira. Inspira. Sube los brazos a la altura de los hombros. Separa los brazos. Después, acerca muy suavemente las manos con los brazos abajo. Inspira. Sube los brazos. Inspira profundamente y separa los brazos. Después, deja expirando el brazo a lo largo del cuerpo. Alterna de nuevo inspiración y expiración a tu ritmo. Prestando constantemente atención a tus manos. El movimiento debe ser fluido, continuo, sin tensión. En efecto, todo el cuerpo se relaja poco a poco. Sube las manos con los brazos por encima de la cabeza. Flexiona e inclínate sobre un costado. Flexionando, mira la mano del brazo. Flexionando, mira la mano del brazo situado horizontalmente. Después, vuelven muy suavemente al costado. Inspira, respira tranquilamente, sin forzar en ningún momento, esforzándose en relajar los hombros. Relaja los brazos a los brazos. Flexiona las piernas. Incorpórate. Sube de nuevo las manos por encima de la cabeza. Flexiona, expira, inspira. Incorpórate, abre las manos, los dedos. Haciendo este movimiento, mantén tu atención en las manos. Fíjate que se requiere todo el cuerpo, tanto la parte superior como la inferior, en un movimiento fluido, muy suave, muy lento. Al incorporarte, sube los brazos horizontalmente, con los dedos orientados hacia adelante. Abre hacia atrás, después empuja hacia adelante. Al abrir hacia atrás, inspira. Al empujar hacia adelante, expira. Mantén toda tu atención en las manos, fijándote en que esta vez se requieren las caderas. Vuelve a la posición de partida con los brazos extendidos. Después, relaja los brazos flexionando. Incorpórate, subiendo los brazos por los lados. Al flexionar, expira. Al incorporarte, inspira. Alterna, inspiración, expiración, a tu ritmo, con suavidad, sin ninguna tensión. Después, sube la mano derecha hacia la izquierda. La izquierda hacia la derecha. Inspira, sube la mano a la altura de la cara. Activa la muñeca. Después, relájate, expira. Al inspirar y subir la mano, despega el talón. Al expirar y relajar el brazo, vuelve a posar delicadamente el talón en el suelo. La izquierda hacia la izquierda. Vuelve al centro. Sube los brazos hacia la izquierda. Después, hacia la derecha. Flexiona en un primer momento. Transfiere las manos al otro lado. Después, incorpórate. Al flexionar, se expira. Al incorporarse, se inspira. Inspira, expira. Mantén toda la atención en las manos. Siente igualmente cómo se requiere tu cadera y toda la columna vertebral. Inspira, expira, yendo a tu ritmo, sin forzar en ningún caso a nivel de los lumbares. Vuelve a la posición de partida con las manos colocadas en las caderas, las palmas orientadas hacia el cielo. Empuja la mano izquierda hacia la derecha. Después, la mano derecha hacia la izquierda. Al empujar, se expira. Al recoger el puño, se inspira. Se expira. Se inspira. Todo se hace con suavidad, sin ninguna tensión muscular. Todo lo contrario. Todos los músculos están relajados. Mantén toda tu atención en el empuje y en la tracción. Después, muy suavemente, vuelve hacia la derecha. Transfiere el peso del cuerpo de tu derecha hacia tu izquierda. Después de tu izquierda, a tu derecha. Y sigue la mano con la mirada que pasa delante de la cara. Inspira de izquierda a derecha. Expira de derecha a izquierda. Mantén tu atención en las manos. Deja que tu cuerpo se sitúe en el ritmo. Prosigue avanzando la pierna izquierda hacia delante. Transfiere el peso del cuerpo hacia delante. Baja las manos hacia abajo. Después, transfiere el peso del cuerpo hacia atrás. Abre. Expira hacia delante. Inspira hacia atrás. Al hacer este movimiento, esfuérzate en no inclinarte demasiado hacia delante, ni hacia atrás. Retrocede la pierna izquierda. Retrocede la pierna izquierda para avanzar la pierna derecha y hacer el mismo movimiento en el lado derecho. Expira hacia delante, bajando las manos. Inspira hacia atrás, moviendo los brazos. Siente como este movimiento se hace lentamente, progresivamente. Después, retrocede la pierna derecha y avanza la pierna izquierda. Empuja con las manos hacia delante. Retrocede con las manos hacia atrás. Al transferir el peso del cuerpo hacia delante, se expira. Al transferir el peso del cuerpo hacia atrás, se inspira. Alterna así, expiración, inspiración. Después, retrocede la pierna izquierda y avanza la pierna derecha. Empuja hacia delante, inspira. Tira hacia atrás, expira. Ve lentamente a tu ritmo, sin forzar en ningún caso. Retrocede la pierna derecha y avanza de nuevo la pierna izquierda. Despliega los brazos a los lados, transfiriendo siempre el peso hacia delante. Después, hacia atrás. Hacia delante se expira. Hacia atrás se inspira. Esfuérzate en abrir bien, en activar todas las articulaciones a nivel de las muñecas, de los codos y de los hombros. Después, hace el movimiento a la derecha, con los brazos colocados horizontalmente. Inspira, expira. Todo se hace con suavidad, sin ninguna tensión. En efecto, todos los músculos se relajan. Coloca los puños a la altura de las caderas. Avanza el puño hacia delante. Después, el brazo derecho hacia delante. Estira el brazo. Después, activa el puño y retrocede el puño a la altura de la cadera. Expira, extiende el brazo. Inspira, retrocede el puño. Con las piernas ligeramente flexionadas, todo el cuerpo está totalmente relajado. Inspira, expira, ve a tu ritmo. Retrocede los puños a la altura de las caderas. Deja las manos relajadas hacia los brazos. Después, incorpórate, sube las manos, con los brazos a los lados. Inspira, sube los brazos y despega ligeramente los talones. Expira, vuelve a descender sobre los talones y deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Inspira, expira, ve a tu ritmo. Deja que tu cuerpo se instale en el movimiento. Al inspirar, pero sobre todo al expirar, fíjate en que todo tu cuerpo está relajado. Aquí, con un movimiento circular, se activan los hombros, pero sobre todo las caderas. Inspira, expira, expira, expira hacia adelante, inspira hacia atrás. Invierte el sentido de la rotación. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Vuelve a la posición de partida. Relaja los brazos a lo largo del cuerpo. Sube los brazos por los lados. Inspira, con las palmas orientadas hacia el cielo, sube las manos. Expira, con las palmas orientadas hacia el suelo, deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo. Inspira, sube los brazos. Expira, relaja los brazos. Alterna inspiración, expiración. A tu ritmo, siente como tu cuerpo se relaja progresivamente. Sube las manos en el eje a la altura del pecho. Después, relaja los brazos. Inspira, sube las manos a la altura del pecho. Expira, relaja las manos a la altura de la pelvis. Poco a poco, la respiración se ralentiza. La respiración va siendo cada vez más profunda. Tu cuerpo se relaja profundamente. Siente esa calma que invade progresivamente todo tu cuerpo. Siente igualmente tu mente que se relaja, que se calma. Después, muy suavemente, deja los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Inspira, expira. Escucha a tu cuerpo totalmente en calma y relajado. Tras haber realizado la sucesión de los 18 ejercicios del Tai Chi Chi Gong, vamos a poder continuar con una pequeña sesión de masaje. Frota las manos una contra la otra. Una vez que las manos están relativamente calientes, masajea todos los puntos de acupuntura situados a nivel de la nariz. Presta toda tu atención en lo que estás haciendo. Inspira, expira calmadamente. Después, masajea las orejas y todos los puntos de acupuntura situados a la altura de la cara, a nivel del cuero cabelludo. ¡Viva! Al efectuar este masaje, presta atención a la zona implicada. Lleva las manos a la altura del abdomen, masajea ahora el abdomen utilizando las manos con un movimiento circular. Inspira, expira, siente ese calor que se extiende muy suavemente por el vientre. Deja los brazos relajados a lo largo del cuerpo, da suaves golpecitos en la parte de arriba del cráneo, los hombros, los brazos, la parte superior del cuerpo, después la parte inferior del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!